Exactamente el día que el gobierno de Nigeria había decidido iniciar la reapertura del país, se registró el mayor número de contagios de COVID-19 en un intervalo de 24 horas. De acuerdo con los datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Nigeria, hasta la noche de este lunes se contabilizaron 245 nuevos casos de COVID-19. La cifra más alta registrada en un solo día, además de seis decesos y 417 recuperados. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2 y el 3 de mayo solo se habían registrado 218 casos nuevos y 17 decesos, por lo que el rápido aumento de contagios resulta alarmante. El gobierno presidido por Mohamed Buhari anunció la semana pasada que este martes iniciaría una reapertura gradual del país que duraría seis semanas y que tendría como objetivo revitalizar una de las economías más fuertes de África. Entre las ciudades en las que las medidas sanitarias se iban a relajar se encuentra Lagos, ciudad en la que se registró la mayor cantidad de nuevos contagios, 76 de los 245 y una de las ciudades más pobladas de Nigeria. El distanciamiento social tampoco se pudo garantizar, pues grupos de más de 20 personas se congregaron en las paradas de transporte público, aunque con un notable aumento del uso de tapabocas. El cierre generalizado fue anunciado hace más de un mes e incluyó cierre de empresas, toque de queda, realización de viajes interestatales solo por motivos esenciales e incluso uso de la fuerza pública para garantizar que no se violaban las medidas de confinamiento social.